Música 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 Cuando el silencio se muestra en Dios No te deja sobre el perdón Cuando el silencio se muestra en la piel que no le haya hoy en la luna me ha quedado y no se prueba su vestido me ha pescado por estar volaré hasta aquí en el mundo para ser bien y por estar silencio y por estar bailaré hasta el mismo cielo para ser feliz y sobre mi cielo en la luna y 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 la luna Gracias por ver el video.